Familia del Charro y bueno, les quiero platicar algo que me sucedió. Sabemos que son tiempos difíciles, sabemos que estamos en la cuesta de dinero y que no solamente va a ser la cuesta de dinero. Y bueno, platicarles que me vi la necesidad de pedir un préstamo y busqué la mejor financiera que no estuviera pegada a la forma de lucrar de los bancos, sino que realmente se acomodara a mi bolsillo y que me pudiera respirar económicamente. Me refiero a Prestatlán, son préstamos quincenales que se acomodan a mí, no a lo que el banco, no a lo que están acostumbrados a hacer otras financieras. Y lo más interesante, sin basarse en el buro de crédito, lo cual también es muy, muy bueno. Te voy a dejar en el primer link la página para que le eches un vistazo y bueno, pues te permitas conocer un poco más de Prestatlán. Y bueno, pasando a otro tema, los que no dejan de hacer el ridículo, pues adivinen quién son. Nada más ni nada menos que los gobernadores golpistas, donde bueno, yo les hago un llamado a que ya le digan la verdad a la gente. Se les da la oportunidad de que compren las vacunas, que no las encuentren en el mercado es otra cosa. ¿Por qué? Si Ángela Merkel ahorita ya quiere comprar vacunas rusas, después de ver el excelente trabajo que se hizo desde México y Rusia, ¿tú crees que Vladimir Putin le va a vender las vacunas al cabeza de vaca, al cabeza de rodilla? A Paquita, la del barrio, que también ya salió, que ya va a sacar la matraca por Movimiento Ciudadano. ¿Tú crees que les va a dar las vacunas a ellos? O sea, no porque de meditar su figura, pues, pero están escasas en todo el mundo. Hoy salió Ángela Merkel a decir, ya párenle, o sea, las fake news. O sea, no somos dioses, los mandatarios estamos, perdón la expresión, en chinga, buscando las vacunas para vacunar a nuestra gente. O sea, no nos estamos rascando la panza, dejen de quejarse. También un llamado para estos que nomás se levantan y se desocupan, que ya dejen de mentir, sí, un rotundo fracaso, porque pues no le dicen la verdad a la gente. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues AstraZeneca y Pfizer dejan en ridículo a los gobernadores federalistas. No obstante, a que intentaron comprar vacunas falsas a un disque empresario de Veracruz, que ya después salió el gobierno de Rusia a decir que a ese ni lo conocían, ni nunca lo habían visto a ese rufián. Bueno, pues siguen empeñados a hacer el ridículo. Aguas, yo no me pondré la vacuna por parte de estos gobernadores que están buscando inventar una con tal de darle a López Obrador, ¿no? Y no se trata de eso, no es un tema electoral, pero vamos a leer. Dice así, durante diciembre y enero los gobernadores de la alianza federalista estuvieron una y otra vez exigiendo que se les dejaran comprar las vacunas. Ahora que dijeron, bueno, pues cómprenlas, o sea, déjense de estar quejando, o sea, ya trabajen. No es que no los queramos dejar, es que no hay vacunas. López Obrador, ay, ya déjalos, que intenten comprarlas. Bueno, pues no han comprado. ¿Qué pasó? Pues Pfizer les dijo que no, que los contratos son de forma directa con los países y que, pues, no iban a andar haciendo sus negocios con los gobernadores, además de que, bueno, pues tenían mala finta, ¿no? De que, pues, no tenían, no pagaban bien, pues, y que eran mañosones. Entonces, resulta que las farmacéuticas no le quisieron entrar con los gobernadores. Entonces, ¿qué se le va a decir, Enrique Alfaro? O sea, ¿ustedes creen que yo tengo la culpa de la mala reputación que tiene el gobernador? Pues claro que no, la reputación del gobernador se le ha ganado ahí, así, o sea, a pie, así, a golpes, ahí en el pecho. O sea, el señor se les garra porque se hable mal de él, porque se lo ha ganado, ¿no? O sea, yo, yo nomás, yo digo lo que es, pues. Y bueno, pues ya salió el señor a echarse sus maromas, a decir que no sé qué, que no sé cuánto. Cuando ya me quieren culpar a mí, no, pues, a ver, pero ese gobernador, pues, usted es responsable de sus malos actos y que la gente vea que nomás se avienta pura remolineada, ¿no? O sea, esa es la realidad. ¿Qué salió a decir este don a este señor? Discúlpenme ahí. Me dicen, ay, Juncal, ¿cómo eres? No, no, es que yo no me voy a quedar callada, es mi estado y me duele, me da coraje lo que pasa. Pues vamos a ver con qué maromas salió el señor y dice así. Hemos platicado ampliamente en esta reunión. No tenemos certeza de que sea posible comprar vacunas en este momento, primero, porque no es claro el que haya disponibilidad de las mismas. Segundo, porque el anuncio del presidente necesita estar reforzado con una serie de medidas legales que hagan que verdaderamente se pueda hacer este proceso y es algo a lo que vamos a abocarnos en las siguientes horas para entender. Hemos platicado ampliamente en esta reunión. A ver, vamos a escuchar. No tenemos certeza. No tenemos certeza. No fue lo que les dijo el presidente López Obrador. Si gobierno federal anda buscando las vacunas como locos, ¿ustedes creen que se las van a dar a esos viejos mafiosos gobernadores golpistas? Pues claro que no, o sea, ya déjense de cosas, de veras, de veras. Y ahora ya entiendo por qué Paquita le dedicó esa canción a Enrique Alfaro, ¿no? Aquí dice, junto a las y a los presidentes municipales, líderes empresariales y de la industria farmacéutica en Jalisco, perdón, te explicamos qué estamos haciendo hasta lo imposible por conseguir la vacuna, charalá, pero lo que dijo López Obrador es lo que el señor termina diciendo. Es como cuando estás pequeño o tú, este, que me estás viendo, que tienes hijos, hijos, que ahí quieres, ¿no?, ayudarle al papá, estás chiquito y ahí quieres ayudarle a tu papá y tu papá, no, es que pues tú no me puedes ayudar, no vas a poder. Y ya cuando te dejan, pues, no, pues no pude, ¿no? O sea, me acuerdo ahí perfectamente cuando uno quería ir a andar de acomedio, cuando uno andaba ahí bien pitufo, y pues que no, pues lo mismo, o sea, no, no es que no quieran que las adquieran los empresarios, es que no hay en el mercado que les quede claro, vamos a escuchar. Muy buenos días, estamos reunidos en Casa Jalisco, las y los presidentes del área metropolitana de Guadalajara, así como los dirigentes de los organismos empresariales de Jalisco, y sobre todo también empresarios de la industria farmacéutica muy importantes de nuestro estado, para poder tomar los acuerdos relacionados al anuncio que hizo hace unos días el presidente sobre la posibilidad de que el sector privado y los gobiernos locales pudieran hacer un esfuerzo para comprar vacunas y reforzar el Plan Nacional de Vacunación. Como nosotros lo dijimos desde el primer momento, Jalisco le toma la palabra al presidente, vamos a hacer un enorme esfuerzo para poder concretar esta posibilidad, pero es nuestra obligación decirlo con todas sus letras, lo hemos platicado ampliamente en esta reunión, no tenemos certeza de que sea posible comprar vacunas. Yo ya no puedo ver a este señor, digo, ya bastante sufrimiento es que sea mi gobernador, y bueno, en resumen, así rapidito, resumidito, porque en este video no se imaginan cuánto dinero se gastó. En resumen, como lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, siguen sin entender que siguen, como dijo el presidente López Obrador, o sea, ese fue el resumen, ¿no? Tanto show, tanto berrinche para decir lo que dijo el presidente, siguen sin entender que coordinarse con el gobierno federal es lo mejor para Jalisco, o sea, la verdad, ya que el señor le quede claro, no va a ser presidente, ya que se ponga a trabajar, ya vamos a llegar a la mitad del sexenio, ya, por favor, o sea, no tienen la idea de lo desgastante, y luego me salen con esto, pues, ¿qué quieren que yo piense de la política de veras? La Paquita era del barrio cantándosela, yo creo que Alfaro, pues, ¿a quién más, no? O, o sea, ay, no sé. Que eres única. Te matas. Bueno, me gustaría que escucharan la derrata inmunda, pero como da de tener derechos de actor, no la reproduzco, ¿no? Bueno, pues Paquita anuncia que se va por diputada de MS, entonces, yo hago un llamado también a todos los partidos, deben de postular perfiles, acordes, yo no dudo, la señora, pues, debe tener muchas habilidades, ¿no? Yo no dudo eso, pues, pero que sí sean perfiles, que sean representados por el pueblo, ¿no? Muy bonita cantando, yo no digo que todos tengan que ser, este, de la misma carrera a los diputados, no, que exista diversidad, ¿no? Pero también, pues, con el tema ahí de las campañas, ustedes creen, la señora ya está a grande edad, que van a andar haciendo campaña, o sea, son muchos factores, pero bueno, ahí ya pusieron a Paquita, la del barrio, aquí, este, la querían poner a un futbolista, y dices, ay, no, ¿cómo es posible? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? No, hay que tomarnos con seriedad. Perfiles que sí estén comprometidos, pues, que no lo vean como un hobby, de que, ah, pues, un hobby, no, no, no. Que tengan esas ganas de servir, pues, o sea, que no lo vean como un negocio, que no lo vean como un hobby, pero que sí lo vean como una gran responsabilidad, porque no es cualquier cosa. Pero bueno, así el resumen, y ya para concluir, pues, ya para que se le quite a esta señora, ¿no? Llaman aquí la palabra terrorista a esta Lili Tellez, ya queda vetada de algunos países por invitar a no ponerse la vacuna. Sí, mi querida familia, así como lo escuchan. Por invitar a no ponerse la vacuna, bueno, a esta señora ya la están tachando de esta palabra, que no puedo mencionar porque luego nos ahí nos cortan el video, pero es T-E-R-R-O-R-I-S-T-A. Ya saben qué palabra, la dije ahorita rapidísimo. Y bueno, pues, esto va a generar que le nieguen acceso a diferentes países, que si no le dejan entrar a Rusia, qué bueno, la verdad, bien merecido. Rusia ni le ha hecho nada y la señora ya desprestigiando a los científicos, desprestigiando a las farmacéuticas, faltándoles al respeto, solo para que López Obrador cayera en conflicto, pues, gente enferma, ¿no? Y aquí la estamos viendo. Y aquí, la panista Lili Tellez lanzó sus baterías contra Rusia a la vacuna Spunting luego del anuncio del presidente. O sea, aquí el chiste es estar como cuchillito de palo duro y dale, duro y dale. Ahí. O sea, enfadosa la señora. Póngase a trabajar, que tiene que andar ahí con sus cosas. O sea, son senadores y se quieren poner a hacer otras cosas. Cuando era periodista, la señora no se ubicaba. Ahora, ¿qué senadora? Anda haciendo otras cosas, anda ahí, este, peleándose internacionalmente. ¿Qué, qué tiene que andar haciendo eso? O sea, ubíquense. También, cuando son presidentes municipales, ahí queriendo ser gobernadores. Cuando son gobernadores, ahí queriéndose pelear. No, no, no. ¿Para qué aspiran a puestos si no van a ejercerlos como deben de ser? Quítense. O sea, estorban. Sí, eso es muy gran la política. Quítense y dejen los espacios a gente comprometida. Pues bueno, con esto concluimos el video del día de hoy, mi querida familia. Yo soy Juncal Solano para el Charro Político. Y bueno, pues fiel a mi costumbre, me encanta despedirme, mandarle unos saluditos a mi hermosa familia del Charro. Y bueno, pues invitarlos a que nos regalen muchos, muchos likes. A ver ya cuántos likes tenemos. Vamos, regálenme más likes. A ver que se vea, pues, este ahí, que se vea la emoción. Muchas gracias. Este, regálanos más likes. Apóyanos ahí con tus manitas. Ahí ya tenemos dos mil, dos mil quinientas cuarenta y dos. No, no, vamos excelente, mi querida familia, para que podamos llegar a más personas. A mí no me da vergüenza. Yo no tengo pelos en la lengua. O sea, ya dejen de hacer tanto show, tanta maroma y pónganse a trabajar. López Obrador hoy demuestra que primero el pueblo y luego el gobierno. Vean nada más, para los que decían que ya se había vacunado, no, el presidente. No nos miente. Primero el pueblo y vean nada más. él pone de pechito su vida con tal de que al pueblo no le falten las vacunas. como él pocos, pues la verdad. Y bueno, pues ahí no, ya Paquita, la del barrio, ahí imagínense, el spot de campaña, ¿no? Este Alfaro y Paquita, ahí no se van a ver con todo respeto, ¿no? Ahí bien, bien parecidos, pues, ¿no? Este, pero bueno, ya ahí ya no me voy a desviar, este, pues toda la suerte a Paquita, la del barrio. Y bueno, este, ahí ya la gente yo se lo dejo ahí a su, a su criterio, ¿no? Pues y ojalá que si Paquita se lanza, bueno, pues que sea porque realmente está comprometida con servir. Pero bueno, me despido mi querida familia, aquí tenemos a Jorge Camachos, like, 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 muchas gracias. Angelina Razo, gracias, el presidente, siga adelante. Aquí me pone Adán, muchas gracias, a Edgar Guerrero. Saludos desde Manzanillo, ¿qué tal ya el clima? ¿Ya empezó el calorcito? ¿Verdad? Imagínense el manzanillo. Jorge Camacho, vamos por 4K, muchas gracias, Jorge, por ahí apoyarnos en redes. Y ya tienes toda la razón, ya vamos a llegar casi a 4 mil me gustas, muchas gracias. Esa es mi gente del charro, esos son mis charritos, ¿cómo de que no? Como diría el chavo, ¿no? Mi barrio me respalda, pues a mí mis charros me respalda. Aquí tenemos a Luidan, muchas gracias. Aquí me ponen, si estuviera Juan Gabriel vivo, hasta Juan Gabriel ponen los del pan, ¿no? Ya ven que quieren poner a Lupita Johnson, en Baja California, si no, no me equivoco. No, 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 o sea, ¿a dónde vamos a parar, no? Ahora sí que como diría el Buki, a Sancho, muchas gracias. Aquí tenemos a Fabi, gracias. Aquí tenemos a Nelly, que me pone like, muchas gracias Nelly, a Jorge Camacho, muchas gracias Jorge por tu apoyo, a Jesús García Ávila, muchas gracias, a Roberto Gómez, la doctora Lili Tellez, nomás da vergüenza, pues miren, si ya le niegan el acceso a otros países por andar ahí de alucinada, pues ya es su culpa, ¿qué va a pasar? Va a venir a culparlo. Pesorador, no señores, ahí quedó la evidencia, la señora por andarse descuchurrungando ahí, en público, y andar ahí con sus delirios, ahí pues, ahí quedó, no fue culpa. ¿Para qué se junta con los panistas? Ya ven, se juntan con los panistas y después yo no sé a qué le entran. Aquí tenemos Alfredo Martínez, un saludo, Juncal, muchas gracias, Noticias Web, muchas gracias, a Rubén Martín, Juncal, muchas gracias, aquí me ponen, gracias, a P. Ruiz, saludos, a Rubén Martín, Juncal, muchas gracias, aquí también tenemos a Germán Gómez, gracias y muchos likes, y bueno, mi querida familiar, ahora sí que yo paso a despedirme, y bueno, ahora no te olvides que en el primer comentario te dejo el link de Prestatlán, pide informes, investiga, aquí tenemos también, mira, ya salió aquí Papalchesco, a Juan M. Hernández, muchas gracias, saliendo aquí, ya nos vamos ahí por un cafecito, gracias, gracias por el apoyo, y bueno, familia, les dejo en el primer comentario el link de Prestatlán, y chécalo, investiga, infórmate, y bueno, si andas ahí con necesidad de un prestamito, mira, son pagos quincenales que se acomodan a tu bolsillo, y no a la mafia de los bancos, aquí tenemos a José Peña, saludos, hermosa nombre, muchas gracias, miren, ya hasta dos cafecitos nos vamos a tomar saliendo del en vivo, muchas gracias, mi querida familia, yo soy Juncal Solano para el Charro Político, no te olvides compartir este video, y nos vemos, hasta la próxima. Amen. un saludo, amen. Música 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 Gracias por ver el video.